Nos cuesta jugar en CONCACAF, que no es fácil jugar en CONCACAF. Y hacia la interna y del grupo y lo que estamos viviendo, yo lo comentaba ayer, creo que este puesto es muy inestable y más el director técnico de la Selección Nacional. Ya ser entrenador no tiene estabilidad y en esta posición mucho menos. ¿Qué tengo que hacer yo y mi cuerpo técnico? Bueno, trabajar lo mejor posible para darle las herramientas y generarle un entorno a los jugadores en el cual puedan explotar sus cualidades. Y, bueno, supongo que se habló muchísimo de la continuidad, de la instabilidad, como lo dices tú, pero es que, bueno, si pensamos en un proceso y hace tres meses estábamos festejando una copa, creo que por una derrota ni cuando le empatamos a Alemania tendríamos que pensar que estamos para campeones del mundo ni ahora que se había perdido un partido de muy mala manera, sí es cierto, pero tenemos que pensar en procesos, en los procesos son los que nos van a llevar a hacer cosas distintas. Me parece que estar cambiando no es la forma de lograr cosas importantes, no es la forma de alcanzar los objetivos que se ha planteado la federación. Y estoy convencido también y lo sé que yo tengo que dar resultados, y tengo que dar resultados para poder primero darle estabilidad al país, a los jugadores y evidentemente a la federación para que nos dejen seguir trabajando. ¡Gracias! Puerto Rico, tuca, Hugo, Paco y Ricardo Puig. Cada uno te va a dar un punto de vista a qué vamos a la Copa América después de lo que pasó con Honduras. Jared. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludaros en el estudio. Bueno, ¿a México qué va? Pues obviamente a tratar de ser un buen papel. Hoy fue una serie complicada para México, que se la complicó desde el partido de ida, pero bueno, ya se están en la Copa América y a preparar esa copa de la mejor manera. Hay partidos anteriores a esa copa y seguramente Jimmy trabajará mucho sobre las cosas que sucedieron contra Honduras. Ni tampoco es la realidad de México en esta serie contra Honduras, como tampoco es la realidad de México en el partido que juega contra Alemania. Creo que todos sabemos exactamente lo que sucede. México que cuando juega contra selecciones de ese tipo suele hacer un mejor fútbol. Pero más allá de eso creo que México tiene que mejorar mucho todavía en lo colectivo e individualmente muchos jugadores tendrán que elevar su nivel. Porque el tiempo se va cortando. Viene la Nations League, la Copa América y después viene el Mundial, Roberto. Sí, buenas noches. A la Copa América irán a tratar de competir. Tienen con qué si reflejan cabalmente lo que puede ser la selección mexicana, el máximo representante de nuestro fútbol con sus limitaciones. Y me imagino que irán a disfrutar, a tratar de aprovechar un roce futbolístico que le hace mucha falta a nuestro fútbol. Un roce futbolístico de otro nivel. Van los 10 equipos de la Conmebol, 10 y 6 de CONCACAF. Sí, naturalmente México va a tener otra vez la oportunidad de codearse contra equipos fuertes. Y cuando se hizo el nivel futbolístico mexicano aumentó muchísimo y ya no nos preocupábamos por CONCACAF. Ya era una situación muy superior. Al momento que nos dejamos de participar, pues se vino abajo. Hemos dado paso para atrás, para atrás, para atrás. Hoy estamos estancados totalmente futbolísticamente. Y yo creo que esta oportunidad es muy grande y ojalá la aprovechemos al máximo. Me acuerdo muy bien la primera vez que se participó en una Copa América con un subcampeonato contra Argentina. 93, ¿verdad? Y de ahí para adelante México creció futbolísticamente. Enormidad. Y el momento que dejamos de participar en este tipo de torneos con sudamericanos, yo creo que nos ha costado mucho. En libertadores y en selección, ¿no? Exacto. Sudamericana también de todo esto. Muy bien. Ahí bajó mucho nuestro nivel. Bueno, Hugo, ¿qué te deja el triunfo de México? Pues me deja contento de que se ha cumplido la misión de participar en la Copa América, que es lo que se deseaba y quería. Y va a México a competir a la Copa América. Va a mostrar lo que hay en el fútbol mexicano. Más bien los directivos se van a dar cuenta qué nivel hay en la selección nacional con jugadores mexicanos, porque así han querido que esté el nivel de la selección mexicana, porque no hemos participado en Libertadores, Copa Sudamericana y Copa América. Ahora empezamos a participar. Entonces volvemos otra vez a competir con gente que nos vaya a ayudar a crecer, porque en la CONCACAF nosotros hemos ayudado a crecer a muchos otros que querían... Pues han crecido, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo. Gracias a México. Estamos compitiendo mucho en Estados Unidos. A los dólares. Estamos en torneos. A los dólares. Mucho dinero, pero poco aprendizaje. Y en Sudamérica sí aprendemos. Paco, te recuerdo que hoy perdieron las selecciones Sub-17 y Sub-18 por goleada. Una con Mali y la otra con Inglaterra. 7-1 y 5-6. Sí, bueno, pues esa es la responsabilidad. Y son la base de la selección. Sí, y en este caso para mí, aunque tienen su responsabilidad, a los chavos sí los tenemos que analizar de otra manera. Yo creo que la responsabilidad... Pero era más potencia, Sub-17. Pero el problema viene de raíz y nos podríamos extender en ese sentido. Los chavos para mí son los menos culpables, aunque tienen su responsabilidad. De la Copa América urge, urge regresar a este torneo. Lo jugamos hace siete años. Y se perdió con Chile 7-0. En el centenario. Sí, evidentemente se le ganó a Uruguay. Pero bueno, a lo que voy es de que el fútbol mexicano creció y dio un salto de calidad a partir de competir en Libertadores, en Copa América. Y casualmente, cuando dejamos de competir, ha venido un estancamiento, coincido que sí, ha venido un estancamiento, pero urge para México. ¿Estás de acuerdo con el Tuca que hay un estancamiento? Claro que estoy de acuerdo con el Tuca, estoy de acuerdo, yo creo que todos estaremos de acuerdo. Y retroceso. Y también para el Jimmy creo que es un corte de caja. La Copa América, porque como director técnico tienes que estar normalmente bajo la supervisión, bajo el análisis, porque tienes que obtener resultados. Para el Jimmy Lozano puede ser un corte de caja, previo a la Copa del Mundo. ¿Es bueno o malo el corte de caja? Es bueno, ya veremos. De acuerdo a los resultados, lo que muestra el Jimmy y su equipo en la Copa América del 2024. Bueno, Ricardo, terminamos contigo. Bueno, nada, creo que México se sigue confirmando como lo que ha sido históricamente. Es un equipo de muchos altibajos, incapaz de ser regular. Un día puede competir, a veces incluso ganarle a selecciones que pocos esperarían que lo hiciera, pero al día siguiente puede sufrir y muchas veces también perder partidos increíbles o que nadie hubiera presupuestado que lo hiciera. Creo que hoy México es más voluntad que juego, lo confirma hoy en la victoria contra Honduras. Y el año que viene pues tratará de ver si es capaz de encontrar cierta consistencia en su juego, cierta regularidad. No tiene elementos históricos a los cuales agarrarse México seguirá dependiendo del partido a partido y del resultado, que es de lo que ha vivido el fútbol mexicano y que es lo que me parece lo mantiene en su mismo nivel histórico. Bueno, en pocas palabras, no hay liderazgo. No hay de dónde agarrarse para tener dos o tres líderes que tengan un gran fútbol y empujen a la selección mexicana. Así iremos a competir a la Copa América.